Un beso con eco, aquel pequeño humano, finito e infinito que conocí, al pie de una montaña en Bariloche, solía hablarme del amor y del dolor con la misma tristeza. Decía haber conocido a su alma gemela, que habían caminado por horas y horas enteras, que conversaron sobre sus sueños, sus anhelos, su vida, hasta que en un momento se miraron, como si sus ojos estuviesen acariciando a distancia, y se animaron a besarse. Él decía que fue un beso con eco, porque nunca dejó de reproducirse en su interior, y suspiraba, mirando al cielo y a los árboles. Yo le pregunté qué había pasado con ella, por qué le gustaba tanto la primavera, y me respondió que luego de aquel inolvidable beso, ella se había convertido en mariposa, una mariposa de mil colores, que parecía haber estado deseando librarse de la cárcel del cuerpo y de la densidad del mundo, y que se perdió en el cielo, como si volar fuese su estado natural. Yo, sorprendido por la historia, pensé en invitarlo a tomar algo por el centro cívico, para seguir conversando un rato más. Pero él parecía aturdido, lleno de desesperación. Entonces, sin saber qué hacerlo, abracé. No dije una sola palabra, y de repente se convirtió en una mariposa delante de mis ojos, y yo empecé a temblar y a mirar para todos lados, pero nadie nos estaba mirando. Entonces él, ya convertido en una mariposa roja con pintitas negras, se posó en mi pecho del lado izquierdo, como si le hubiese dicho algo a mi corazón, y sentí mucha, mucha paz. Entendí que ahora era libre, y que iba en busca de su amada, en la primavera más hermosa que recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!